Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatoto Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está mirando la pantalla! ¡Escúchame! ¡Yo soy el mejor jugador de estrellas espaciales del mundo! ¡Gusanos! ¡Escúchame! ¡Yo soy el puto amo aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de sus gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mando yo a un gusano! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡En confusión! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Bien! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Ya era el diado! ¡Ya era el diado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya estoy cerca de mi corona! ¡Soy el dios! ¡Soy el puto dios gatitos! ¡Ahora sí! ¡Gusano! ¡Estás acabado! ¡Viajando! ¡Viajando! ¡Siempre arriba! ¡Siempre arriba! ¡Soy el mejor! ¡Juga donde estén las espaciales! ¡Eh! ¡Tú! ¡Gusano! ¡Gusano me va! ¡Pagarás caro lo que me has hecho! ¡Lo vas a pagar muy caro! ¡Y aquí sigo gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Y soy el mejor! ¡Y soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuíralo! ¡Cuíralo con ese gusano loco! ¡Eh, tú, gusano! ¡Sí, el que ha intentado matarme! ¿Lo estás viendo? ¡Soy el Gatotón! ¡Y acabaré contigo en cuanto pueda! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está mirando la pantalla! ¡Escúchame! ¡Yo soy el mejor jugador de este mundo! ¡Gusanos! ¡Escúchame! ¡Yo soy el puto amo aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Escapa, escapa de ahí! ¡Ahí! ¡¿Pero qué haces, gusano?! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡¿Pero qué haces?! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mato ya a un gusano! ¡Al fin! ¡Ya en la hora! ¡Ya en la hora dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡Escapa, fiel! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Veis! ¡Noooo! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial No olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Te mando un besito de este lindo gatito! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!